¿Qué es la medicina ancestral Mapuche? ¿Mari, Mari? Muchas gracias por la invitación a este conversatorio para entregar algo de nuestro conocimiento, de nuestra cosmovisión desde la mirada del pueblo Mapuche. Aquí estamos. Muchas gracias. Entonces, para dar inicio, además vamos a estar con Karen Zúñiga, la coordinadora de nuestro Departamento de Salud Estudiantil y a la enfermera, quien además genera las redes de atención con la salud en general, a nivel público-privado, y que también nos vamos a estar generando esta conversación en relación a lo mismo, a generar las redes. Para empezar, y la gente que recién se está insertando en este tema, ¿qué es la medicina ancestral Mapuche? Bueno, la medicina ancestral Mapuche está basada en el concepto del kume monkien o del buen vivir. La medicina nuestra es preventiva y también post-enfermedad. Es decir, cuando ya a la persona se le ha detectado su patología. También existe la medicina. Y toda se basa en el concepto, como dije, del kume monkien, del buen vivir, que abarca, bueno, el uso de las plantas medicinales, que las personas expertas en el manejo de las plantas medicinales son la machi y la laguentuchefe. O el machi y el laguentuchefe, porque puede ser hombre o puede ser mujer. Pero también abarca otros conceptos que son modos y estilos de vida. No es solamente el consumir unas plantas medicinales. También comprende el cómo nos enfrentamos en la vida, si lo queremos hacer un paralelo, cómo lo tomamos desde el punto de vista psicológico, pero también de medicinal, digamos, patológico. Y eso abarca algunos comportamientos de vida. Por ejemplo, una de nuestras directrices es levantarnos cuando raya el sol. Ojalá tomar los primeros rayos del sol, que estos te impacten a ti, dentro de, en tu cara, mirar un rato al sol. No estoy diciendo una media hora, dos minutos, tres minutos, contemplarlo, pero el de la mañana. Porque esa energía, de acuerdo a nuestra cosmovisión, a nuestra filosofía de vida, te aporta vitalidad, te aporta, te energiza para enfrentar un buen día. Para las personas con enfermedad que está muy en boca hoy en día, depresión, las chicas le aconsejan poder exponerse un rato al sol en las mañanas. Porque esto sube su nivel de euforia, un poco más, se aleja de los malos pensamientos. Tratar de evitar las oscuridades, en ese sentido. Así también se nos aconseja, dentro de nuestra forma de ver la vida, evitar el sol entre la una a cuatro de la tarde. O sea, no exponerte a ese sol. Lo cual hoy en día está corroborado científicamente, además, que a esa hora el sol te hace mal para la salud. Te elimina células, te ataca distintas partes de tu organismo. Y eso ya nuestros antepasados lo venían aplicando por siglos. Entonces, hoy en día se está dando una paradoja de que se están complementando ambas medicinas. Y eso es lo que nosotros, como pueblo originario, a lo que apuntamos. O sea, démosle la posibilidad a la comunidad, a la ciudadanía, a las personas, de optar también por esta otra medicina, que no es tan invasiva y que es complementaria. Puede ser perfectamente complementaria. Hablando de esa complementación, Jaime, he escuchado de un programa gubernamental que es el PESPI. ¿Tú nos podrías comentar un poquito qué significa el PESPI? ¿Cómo se desarrolla hoy en día en nuestros centros de salud, por ejemplo? PESPI es el Programa Especial en Salud de Pueblos Indígenas. Este es un programa que tiene una data más o menos de 20 años en el país. Hay regiones que lo han implementado muy bien. En el caso de la octava, novena, en la quinta región, en algunos consultorios de la metropolitana, inclusive en algunos hospitales. Lamentablemente, acá en la región del Maule, bueno, existió una persona encargada del programa PESPI en la Seremia de Salud. Cargo que ya dos años que no se ha cubierto, no hay una persona hoy día. Ese programa está abandonado. Y existiendo los recursos desde el nivel central para implementarlo. Ahora, ¿a dónde apunta este Programa Especial en Salud de Pueblos Indígenas? Justamente lo que les mencionaba adelante, que es la complementariedad. Es decir, disponer de espacios en aquellos lugares de atención primaria o de atención ya mayor como los hospitales, en los cuales las personas puedan optar si atenderse con medicina tradicional occidental, medicina alópata, o con medicina alternativa natural proveniente de los pueblos originarios. En este caso, habría una persona que puede ser la Machi, como ocurre en algunos consultorios en comunas como La Pintana, Cerro Navia, o en hospitales como el Hospital de Cañete, o también alguna en la Huentuchefe, que son las personas especialistas en el uso y aplicación de las plantas medicinales. En la región del Maule tenemos un solo caso que se está comenzando a implementar, pero que también pasa por la voluntad de las autoridades locales, es decir, por los alcaldes, en este caso. Y es en la cuna de Curicó, en el cual este alcalde trabajó en comunión con las asociaciones indígenas que hay allá en su comuna, que son tres, y hoy se está terminando de construir un CESFAM en el sector de Aguas Negras, si no me lo recuerdo, en el cual se va a implementar el programa de salud intercultural, se está construyendo también una ruca, un espacio, en el cual va a haber una persona que va a atender a los usuarios que quieran hacer uso de la medicina tradicional. Entonces, eso es lo que va a hacer, pueden ser perfectamente complementarios, ambos sistemas. Qué importante es lo que está pasando. Sí, súper importante. Yo tengo la experiencia también de haber trabajado hacia el sur, y haber visto, como tú dices, un box especial, donde estaba esta persona entregando conocimientos a la población, y era bastante requerido, ¿ya? Entonces, tal vez, esto también podría ser un llamado a nuestras autoridades a implementar también en la ciudad de Talca, en algún CESFAM, o el acceso a las personas de esta medicina. Claro. Bueno, también hay que, pasa un poco por educar también a la comunidad en el uso de las plantas medicinales, porque, bueno, nosotros como asociaciones muchas veces realizamos talleres de plantas medicinales con la finalidad de educar a la comunidad de que cultiven sus propias plantas, no esperar también que les entreguen, porque parte del secreto del uso de las plantas medicinales pasa por el cultivo y por saber manejar estas plantas medicinales y aplicarlas, ¿ya? Y eso es lo otro que es, o sea, hay un catálogo básico de algunas plantas, de algunas hierbas medicinales, que se pueden implementar en los domicilios. Silencio Isabel, tenía mi audio desactivado. ¿Cómo se puede tener acceso a esta información, Jaime, o tener acceso a tu orientación específicamente acá en la región del Maule, que vemos que el programa que debiera estar funcionando no está, pero tú estás acá como un exponente directo, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros tener información o cuál es la asociación donde ustedes están trabajando en este tema? Mira, en este caso, las tres asociaciones que yo les mencionaba, en el caso de la comuna de Curicó, está la asociación Aracpachá de Curicó, la UNEWEN también, y la otra asociación, se me olvidó el nombre, pero están los dirigentes de ambas, de estas tres asociaciones, trabajando directamente en la implementación de este programa, de ver cómo se coordinan. Y ahora, en cuanto a la capacitación, como dices tú, o de entregar mayor conocimiento a la comunidad, bueno, nosotros tenemos una gama de monitores, ya, o personas, que ningún problema, o sea, puedo ser yo, puedo ser otro de los pequeños, las LAMIEN, de entregar el conocimiento, de ir a entregar estas capacitaciones donde se nos requiera, y tenemos toda la disposición. Ya dices, nos contactamos con el equipo y directamente. Vamos a dar después tus datos, acá van a salir al pie de la imagen, tu número de teléfono, tu contacto, tu nombre, para tener más información, y obviamente poder acceder a esto, que es tremendamente importante, sobre todo desde el ámbito de la salud pública, en promoción y prevención en salud, el uso de los agentes físicos que nos proporciona la naturaleza, para poder trabajar en nuestra salud integral, evitando lo que hoy día se está viendo mucho, que es la farmacodependencia, que llegando a un punto crítico, ¿verdad?, donde vemos a gente que pasa a un estado, ahí te congelaste, ¿nos puedes ver, Jaime? Sí, pasa a un estado ya de crisis, en donde la marcha atrás es como muy difícil, entonces poder orientar a toda la población para que se interiorice sobre la medicina ancestral mapuche y poder tener esta forma de vida, ¿verdad?, que nos evita o minimiza factores de riesgo que nos puedan llevar a otros estados más críticos. Claro. Así que te agradecemos mucho, Jaime, y en Talca, entonces, tú también estás haciendo estas actividades, ¿verdad? Ya has dado cuenta. Hoy día estoy más centrado, bueno, por toda la realidad que estamos viviendo, de pandemia y todo esto, más enfocado acá en Talca, en la ciudad. Bueno, en este momento estoy implementando un taller, listando un taller de lengua, básico de lengua mapuche, también, bueno, tú me conoces también, que trabajo la orfebrería, la joyería mapuche, y, bueno, también complemento con el tema de la difusión de la medicina ancestral mapuche. Así que trato de entregar la mayor cantidad de conocimientos que he ido adquiriendo durante la vida. Muchas gracias, y muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. En cuanto a la orfebrería, ¿tú tienes algunas cosas para mostrar, para mostrarle a toda la comunidad? En este momento no las tengo acá, porque venía de otro trabajo, venía para acá, y ahora estoy acá donde doy las clases, en el establecimiento. Entonces no tengo alguna joyería. Bueno, pero yo les pude decir que es una platería maravillosa, en plata, alpaca, un trabajo, pero de verdad espectacular que hace Jaime, para que también lo contacten para ver su arte. Muy bien. Jaime, aprovechando de que estás aquí con nosotros, como modo de ejemplo, tal vez darnos algunos pequeños consejos sobre algún tipo de planta medicinal que nos pueda apoyar, ya que comentaste el tema de la depresión, con los estados anímicos bajos, ¿qué tú recomendarías, por ejemplo, para los estudiantes que hoy en día están pasando por situaciones similares que les pueda aportar? Una de las mejores plantas para la depresión de las hierbas es la hierba de San Juan, que se conoce popularmente. Es una hierba que da una florcita amarilla que se da mucho acá en la precordillera, en la zona, y también la venden en estos locales de hierbas medicinales en el mercado, crean, entre otros lugares. La mejor hierba que hay, bueno, de hecho, esa hierba, las grandes farmacológicas, empresas farmacológicas, la compran acá en el país, se la llevan por fardos, la procesan, no creo dar nombre, pero en Alemania, la procesan, y después vuelven al país en Píldora. Y su materia prima la traen desde acá. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el boldo, el boldo es un arbusto nativo, hermoso, que tiene una cantidad de propiedades medicinales tremenda, que sirve mucho para el tema estomacal, bueno, para los hombres no es recomendable el consumo abusivo de boldo, por si acaso. Tiene buenas consecuencias colaterales. Y el boldo también se lo llevan farmacológicas, empresas farmacológicas europeas, también por fardos desde acá, podan los árboles, se llevan las hojas, las procesan, y extraen los principios activos del boldo, y después llegan en tabletas. A un precio exorbitante. Ah, sí. Muchas veces. Y con un nombre impresionante va la gente que es adicta a los fármacos, sabiendo que eso está acá en la materia prima pura, y se puede tomar en forma natural. Se puede tomar en forma natural, en agua, claro, ¿cuál es la contra? Porque todo tiene su propio y su contra. O sea, las personas que están adictas a los fármacos, se toman la píldora y saben que van a tener un resultado a lo mejor rápido, pero no miden las consecuencias colaterales de daño, no sé, hígado, estomacal, tienen otras consecuencias. Mientras que la hierba, cuando tú la tomas en estado natural, es de un proceso más lento, porque su trabajo es más complementario, más amplio, digamos, en ese sentido, y va a la vez identificando malestar en distintas partes de tu organismo. Va limpiando. Y eso demora todo ese proceso. Entonces, hay que ser más constante con las plantas medicinales para tomarlo. Claro, eso es muy importante. Precisamente, me pasó también que las plantas medicinales también, o muchos productos medicinales se usan en lo que es las curaciones de heridas. Y yo siempre le explico a las personas, una, se puede usar un elemento natural, perfecto, úsalo de forma diaria y sé constante. Si ese es el problema, que uno quiere las cosas rápido y resultados rápidos, y la vida a veces no es, hay que tener su proceso. Y por lo mismo, se invierte poco tiempo en la prevención en salud, y uno, y la gente pone foco en atacar la crisis, donde ya es casi irreversible la enfermedad. Pero lo que dices tú, Jaime, es tremendamente importante para tener un estilo de vida que prevenga las enfermedades, las patologías. Hay otra hierba, por ejemplo, hoy día, en el país, estamos invadidos por, es casi ya una pandemia, la diabetes, hígado graso. También hay plantas medicinales que son, que si tú las consumes diariamente a modo de té, o una agüita después del almuerzo, después de las comidas, te va a ser muy bien en el largo plazo porque te va a evitar que tú tengas esas patologías. Y estoy hablando de la hierba del barraco, que le llaman. Se llama hierba del barraco porque si tú la tomas, le tomas el olor, es como si estuviera oliendo un chancho, un cerdo. Tiene ese olor. Sin embargo, el sabor de esta hierba es rico. ¿Tal palabra? Qué importante el conocimiento y de eso también depende mucho el olivo de la gente. Es importante que si tú también vas a utilizar algún alimento natural, adquiere el conocimiento, infórmate y utiliza lo que la madre tierra nos entrega. Se toma las tradiciones. Muy importante. Sí, muy importante eso. Jaime, tú eres Cultura Viva, sin duda, muchas gracias por estar con nosotros y buscar también, vamos a tener las instancias ya que tenemos esta forma virtual ahora instaurada en nuestra forma de trabajo, buscar las instancias para que puedas hacernos una charla de capacitación más adelante o si se puede presenciar. Estamos todavía en transición viendo los formatos de trabajo. Pero por ahora te agradecemos muchísimo esta introducción que nos hiciste esta charla sobre la medicina ancestral Mapuche de cómo acercarnos y sin duda te vamos a estar invitando más adelante a nuestras actividades. Gracias. También dejar a todos los chicos claro que pueden dejar sus dudas o comentarios abajo del video para que nosotros estemos atentos y vamos respondiendo ahí lo que vaya surgiendo. Les doy las gracias a todos los hermanos y hermanas que vayan a escuchar este video que lo vayan a ver y dejarlos invitados a conocer un poco más de nuestras raíces a ir un poco más allá de lo que dicen los medios de comunicación porque tenemos pueblos originarios en nuestro país que son ricos en sabiduría en conocimientos en como visión en forma de ver la vida desde otra perspectiva que no es la que tradicionalmente se nos enseña en el sistema educativo tradicional. Así que a conocer un poquito más a aprender. Gracias Jaime muchas gracias. Gracias a ustedes que estén muy bien gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.